Bueno, hemos contratado a Perú por recomendación, la atención fue toda por internet, vía online, realmente excelente, con una respuesta súper rápida y clara en todas las dudas que teníamos, concretamos rápidamente, después las esperas en el aeropuerto fueron muy puntuales en recogernos, nos llevamos al hotel, realmente un servicio excelente, en cuanto después del camino del Inca, lo cual encaramos con un poco de miedo y de dudas, nos tocó un grupo excelente, un guía excelente y el personal que nos atendió en la parte de cocina y los porteadores con la parte de tiendas, realmente para recomendar, nada, nada que quejarnos, ningún tipo de dificultad tuvimos. Nada, todo salió perfecto. Bueno, y cabe sí destacar que es muy importante, o sea, lo que hemos visto es que es muy importante la función del día, tanto no solamente en los conocimientos que nos fue transmitiendo, sino también en las formas en que nos fue guiando en la parte física, en la parte de ritmo, de caminata, en las cosas a llevar y bueno, en todo. Recomendaríamos Turing Perú, sí, recomendaríamos.